Aviso naranja por calor, aviso naranja por riesgo de lluvia. En tal zona nos libramos de la lluvia. Riesgo de precipitaciones en tal zona. No se da cuenta la gente del vocabulario que utilizan. Riego, alerta, nos libramos de las precipitaciones. ¿Cómo puede decir una persona que trabaja diciendo el tiempo de un país? ¿Cómo puede decir nos libramos de la lluvia? No puede decir es una bendición la lluvia. No, nos libramos de la lluvia. Eso es lo que me encantaría a mí que la gente comprendiese. La forma en la que les meten, el miedo les mete... Se me hallo la palabra. Hacen que subconscientemente le teman algo al calor, al frío, a las lluvias, a los virus. Y han dado poca... Es que yo me pongo de los nervios viendo el telediario. Pero cuando voy a la casa de los viejos, tienen el telediario. Mirad, ni las avispas me pican a mí. Hasta que me pique. Que se me ha ido ya lo que estaba diciendo, lo del telediario que estaban diciendo. Vale. Lo de que está un estudio de expertos dice que los vacunados mantienen los anticuerpos no sé cuánto tiempo. Anticuerpos más que los no vacunados, que los no vacunados ya no tienen anticuerpos. ¿Cómo? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo si se está denunciando las muertes que están habiendo de vacunados? Es alucinante, es alucinante. Como sigue me entiendo en las mientevisiones, ¿eh? Los vacunados tienen... Es que es capaz de que me cierren el canal otra vez al decir esa palabra. Los pinchados tienen los anticuerpos no sé cuántos, hasta no sé cuántos meses después. Vamos a ver, los anticuerpos los tenemos que tener siempre, todos. Todo, todo tipo de anticuerpos. Y si ahora a ellos que los han inoculado se quedan sin anticuerpos, ¿por qué cojones dicen que les duran tantos meses? Al contrario, les dura cada vez menos. Se quedan sin anticuerpos, enferman con nada, se resfrían con nada. Todo, todo, todo son inconvenientes cuando se ponen eso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiempo a tiempo y ya está. Qué solución, ¿no?